Bueno, ya comenzamos con toda la información recolectada por parte de TN23 para ustedes. Una jornada intensa de información durante este domingo de resurrección, todo el resumen de lo acontecido durante estos días santos. Comenzamos con lo que sucedía el jueves pasado, jueves santo, porque entre lágrimas el sonido de las marchas e incluso alegría se conjugó nuevamente el retorno a las calles de Jesús Nazareno de Serena Mirada a Cristo Rey luego de dos años prácticamente paralizado en esta Semana Santa a consecuencia de la pandemia. Vean. Fueron más de dos años de espera debido a la pandemia para presenciar nuevamente la consagrada imagen de Jesús Nazareno de Cristo Rey y la Santísima Virgen de Dolores de la Candelaria. Es de resaltar que la expresión de fe se resaltaba en las calles y avenidas del Centro Histórico. Sí, ciertamente es una arrobativa también a Jesús de Candelaria por todos nuestros familiares difuntos que murieron a consecuencia de la pandemia. Estamos conscientes que muchos de ellos ya no están con nosotros y antes nos acompañaban y precisamente por ellos estamos orando y estamos pidiendo al Señor que les conceda lo que todos nosotros tenemos, esperanza y confianza de estar un día con Él en su reino. Muy emocionada, es algo indescriptible realmente es volver a recuperar lo que nos había quitado la pandemia y esto nos hace reconfirmar nuestra fe, seguir luchando y seguir pidiendo misericordia al Señor por la paz mundial, por la enfermedad, por tantas familias que están desunidas. Es un sentimiento muy especial, recuerdos de mi papá y de mi hermana, de mis hermanas que no están aquí, mi madre que hoy ya no pudo estar aquí, pero con toda la devoción a Jesús de Candelaria. El mensaje era claro, paz para Guatemala y el cese de la pandemia es lo que resaltaba en cada uno de los devotos que participaron en este cortejo procesional. Con imágenes de Brian Escobar informó Daniel Collín.